¡Listo! ¡Vamos a la playa calentando! ¡Para ti, María Isabel! ¡Oh! ¡Y arriba, México! En la línea escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara su nombre, María Isabel aunque tu nombre lo escondelo ¡Vamos a la playa calentando! ¡Agua que su nombre lo escondelo! ¡Vamos a la playa calentando! ¡Li-mi-li-li-li-poro-popo! 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 ¡Para ti, María Isabel! ¡Oh! ¡Y arriba, Puerto Moreno! ¡Y arriba, Puerto Moreno! ¡Bien! ¡Bien! ¡iking! ¡Agua que su nombre lo escondelo! ¡Agua que su nombre lo escondora! ¡Agua que su nombre lo escondol! ¡Agua que su nombre lo escondeme! ¡Agua que su nombre lo escondona! ¡Sí, Mil-li-li-li-li-li! ¡Bien! ¡Gro-opo! Pero Ana ella, dí! Para ti María Isabel, para ti María Isabel ¡Pum, pum! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Directamente de México! ¡Directamente de México!